Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otras veces gritando, acompañado de un sonido de bocina. Fue cantando, otras veces gritando, avivamos a su Dios. Fue cantando, otras veces gritando, avivamos a su Dios. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otras veces gritando, acompañado de un sonido de bocina. Fue cantando, otras veces gritando, avivamos a su Dios. Fue cantando, otras veces gritando, avivamos a su Dios. Fue cantando, otras veces gritando, avivamos a su Dios. Fue cantando, otras veces gritando, avivamos a su Dios. Fue cantando, otras veces gritando, avivamos a su Dios. Fue cantando, 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 avivamos a su Dios. Gracias.